Carlos Adán Rodríguez, especialista en salud y seguridad ocupacional, afirma que datos del INSS en el 2019, las enfermedades profesionales ha habido una reducción de un 39% y las consultas médicas aumentó en un 15%, donde el túnel del carpo ocupa el primer lugar de las cinco enfermedades que más padecen los trabajadores, pero recomienda tener cuidado con la infección renal. Todas las clínicas médicas provisionales, significa que ha habido un acceso más frecuente al servicio médico de parte de la población laboral, esto también tiene que ver mucho ya con el conocimiento que tienen los empleadores de darle el permiso al trabajador para que pueda ser atendido en estas unidades médicas. Un punto importante que hay que destacar, que en esta población que padece de enfermedades profesionales, el 67.7% es del sexo masculino. ¿Qué significa esto? Bueno, que el sentido de autoprotección de la mujer está prevaleciendo. Probablemente debe ser por cuestiones sociales también de que ese comportamiento en la mujer de prevención sobresale más a la hora del trabajo. Mis consideraciones en esto es que cuando tengan alerta sobre calambres, punzamientos en las manos, inmediatamente recurran a una consulta médica y digan en qué se desarrolla su trabajo para poder determinar si es o no es túnel del carpo, porque desde el 2012 a la fecha es una de las enfermedades profesionales que se mantiene en primer lugar. En segundo lugar tenemos la difonía. En tercer lugar tenemos los problemas de insuficiencia renal. Cuarto y quinto lugar es la tendinitis y la lumbagia. Estas últimas dos nos dan casi un 17% y las tres primeras nos dan el 61% de las enfermedades profesionales. Esto es la insuficiencia renal. De las cinco es la insuficiencia renal la más peligrosa y hay que ponerle mucha atención. Rodríguez agrega que Managua ocupa el primer lugar con enfermedades profesionales. En segundo lugar tenemos Chinandega y en tercer lugar tenemos León. Hay sectores que tienen más enfermedades profesionales. Tenemos el sector de administración pública, tenemos la industria de manufactura y después viene la agrícola. Y en la agrícola tenemos las manipulaciones de químicos. Noticias 12, Darlene Tellez.